¿Había de vuelta a la línea de la red? ¿Vale? ¿Se ha enterado? Sí. ¿Venga, pues? ¿Enfernal? No, hombre. ¿No piden con la red? ¿Enfernal? ¿Enfernal? No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, compitan ustedes contra ellas. ¿Se cagaron a los que más? ¿Enfernal? ¿Enfernal? No, no. ¡Ven! ¡Aquí, ahí, ahí! ¡Ven! 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 Vamos a hacer una cosa aquí. ¡Ven! ¡Ven! y después cuando lleguemos al final y cuando lleguen al final y cuando lleguen al final ¡Reparado! ¡Lito ya! ¡Gracias!